¡Ey, duelistas! ¡Aceleremos una vez más con Nexus Duelista! Los espíritus se unen formando un camino de luz. ¡Cintro acelerado sobre el imitado! ¡A toda velocidad, dragón del cuásar cósmico! ¡Nuevos cantantes! ¡Nuevos monstruos! ¡El todopoderoso dragón carmesí! ¡Cien cartas nuevas! ¡Nexus Duelista! ¡Nunca cartas por sobre! ¡Cada sobre se vende por separado! ¡Yu-Gi-Oh! Master Duel, también disponible! ¡Suscríbete al canal!